¡Sinuamos amigos de la Green Bay! ¡Boxing from Austin! ¡Con el combate semifinal! ¡La pelea de campeonato nacional de peso mini mosca! ¡El Guevara de Guatavampo, Sonora! ¡Frente a Javier el Popotitos Torres, el campeón! ¡Venciendo al Neoleonés, el Torito Infante! Expone por primera vez su título ante Ángel Guevara. ¡Y vámonos! ¡Arranca la pelea por el título nacional de peso mini mosca! ¡Entró! ¡Muy bravo, muy alzado Ángel Guevara de Guatavampo, Sonora! ¡Calzoncillo rojo con vivos en negro! ¡Mientras que el campeón, Javier el Popotitos Torres! ¡Calzoncillo negro con vivos en blanco! ¡Dedicándole la pelea a su familia y al promotor de la Green Bay Boxing Promotion! ¡Muy gallito retando Ángel Guevara! ¡Ven! ¡Diciéndole ven al campeón! ¡Yo creo que el campeón también le puede decir si te interesa el título ven por él! ¡Pelea de título nacional! ¡Fue con Vox! ¡Y no ha salido de esa esquina neutral el Popotitos! ¡De buen movimiento Ángel Guevara! ¡Y vamos a ver si ya empieza a soltar las manos! ¡Si tiene buen movimiento eh! ¡Peleador duro! ¡Peleador fuerte! ¡Pero el Popotitos es el campeón! ¡Al frente! ¡Javier está ante su gente! ¡Sigue derretador! ¡Ángel Guevara diciéndole ven! ¡Le mete las manos el Popotitos! ¡Pero responde! ¡Responde también! ¡Ángel Guevara! ¡Se han soltado bien! ¡Se han soltado con gusto! ¡Se han soltado con ganas! ¡Pero! ¡Como decimos por aquí! ¡Lace de falla! ¡Ángel Guevara! ¡Veanlo! ¡Baja la guardia! ¡Ocasiones! ¡Ese Ángel Guevara! ¡Algo tiene! ¡Porque sí lo vemos con muy buenos movimientos de cintura! ¡Buen cabeceo! ¡Pero también tiene que soltar el golpe! ¡Bien el campeón! ¡Bien el Popotes! ¡Y vádenos al frente el Popotitos! ¡Y ya se engalló Ángel Guevara! ¡Metiendo mucho los codos! ¡Ángel Guevara! ¡La gente lógicamente con el campeón! ¡Y ya dijo el Popotitos! ¡En mi tierra no me van a venir a quitar lo que tanto me ha costado! ¡Qué buen golpe! ¡Ahí! ¡Gritándole la esquina del Popotes! ¡Es que lo engancha con el óper! ¡Y es que baja mucho la cabeza Ángel Guevara! ¡Y bien podía hacer ese golpe! ¡Ah! ¡Qué bonito gancho de Ángel Guevara sobre la humanidad del Popotes! ¡Suena el anuncio de que quedan 10 segundos en este primer asalto! ¡Primero de 10! ¡Y le va el Popotes! ¡Pocos! ¡Pocos son los golpes que le entraron! ¡Entendemos Tomateros de Culiacán perdían nueve carreras contra uno ante los señores de los Mochis! ¡Y bueno vamos! ¡Qué bravo sale este Guevara! ¡Y quiere hacer perder los estribos al campeón! ¡Y ahí se mete! ¡No! ¡La esquina neutral! ¡Ese ganchito! ¡Está jugándole mucho al vivo este Ángel Guevara! ¡Le va a limpiar la cuerda! ¡Sí, sí, sí lo vemos bastante ágil, bastante movido hasta Ángel Guevara! Popotitos no tiene que desesperarse, tiene que meterse a hacer su boxeo y a esperarlo, a casarlo. No se tiene que desesperar el Popotes. A pesar de que eso es lo que quiere Ángel Guevara. ¡Vamos! El óper de derecha le pide la esquina a Ángel Guevara que lo aplique. ¡Qué buen golpe le entra ahí del Popotes! Se defiende metiéndole un gancho con la izquierda a otro al Popotes, pero no haciéndole mucha mella. ¡Qué buena derecha por parte del Popotes! ¡Me lo tiene! ¡Vamos! 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 La gente bien metida en... en la pelea. ¡Vamos! Ahí vamos al Popote y sigue jugando Ángel Guevara. Haciendo perder los estribos. ¡Vamos! A buen Javier Popotitos Torres que entre semana y la semana anterior estuvieron fuertes las... el cierre de la preparación y sobre todo lo que viene siendo la promoción de la función. Estuvimos en Megacable, estuvimos con NBS, estuvimos en ADN, estuvimos en el debate. ¡Ah! ¡Qué bien el Popote! ¡Vamos! Y sale de nuevo Ángel Guevara, pero no creo que aguante mucho los ganchos y la insistencia. La insistencia del Popotes que con ambas manos no se clave en una sola. Con ambas y esos golpes de conejo, el referee tiene que ponerse atento. Ya ahí lo hace el señor de Aguascalientes. ¡Vale! ¡Vale! Otra vez se meten las cuerdas Ángel Guevara, parece que disfruta estar ahí. Y Popotes le entra, entra una y dos veces más. Reclama a golpes bajos Ángel Guevara, no debe de reclamar, debe de ponerse a pelear. Le entra con dos de derecha al Popotes y está... ¡Ay, tiro! Y vámonos al tercer round de esta pelea para el título nacional. Y se vienen de nuevo. ¡Ah! ¡Qué bien entra el Popotes en par de ocasiones! Ángel Guevara se la tiene que pensar. Poner a modo. Vuelve a ser blanco fácil del Popotes. Ya se aprendió los movimientos también en el Popotes y ya es más preciso. Es más preciso. ¡Vámonos! ¡Termina el combate! ¡No aguantó ese gancho de Javier el Popotitos Torres! Creímos que sería más peligroso el rival. Empezó muy bravo. Pero simplemente se dio ante los embates de Javier el Popotitos Torres. Estos tres últimos combates, los primeros tres se fueron a decisión. Los primeros cuatro se fueron a decisión. Mejor dicho, los primeros tres se fueron a decisión a la larga. Y los otros tres se han ido de manera rápida. También el Popotitos Torres y Ángel Guevara. ¡Jamás finca de héroe! Ahí vemos al promotor de la Green Day Boxing Promotion. ¡Y de Chedot! ¡Un ronco de los efectivos! ¡En el tercer round con tres segundos! ¡Tercer round con tres segundos! ¡Terminado! 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 ¡Termin! 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 ¡Retiene el centro! ¡Gracias!